Desde el 1º de octubre hasta el 31 de marzo vamos a estar llevando a cabo la Feria Mundial Expo Dubai. Colombia va a tener una participación muy importante en estos seis meses, tenemos un pabellón de más de 2.000 metros cuadrados y Bogotá va a tener una agenda específica durante estos seis meses. Vamos a empezar con una visita muy importante de la Secretaría de Desarrollo Económico en el marco del Consejo Global de Innovación. Durante esta semana vamos a estar tratando temas clave a nivel mundial en materia de innovación y emprendimiento. El segundo evento que tenemos es el Día de Colombia, el Día de Colombia es el 5 de noviembre. Ahí tendremos la participación del presidente Iván Duque, de la presidente de ProColombia, Flavia Santoro, y una delegación muy importante que va a estar discutiendo temas relevantes de cooperación Colombia-Emiratos Árabes, Colombia-Dubai, Colombia-Budavi, para construcción de una agenda importante no solo en materia de innovación, sino en materia de sostenibilidad, en materia de exportaciones, en materia de cooperación técnica entre los dos países. La tercera fecha clave es la Macrorrueda Internacional. Esta se llevará a cabo entre el 11 de noviembre, a partir del 11 de noviembre. Son dos semanas, vamos a tener Macrorrueda Internacional y vamos a tener la Semana de la Moda en Dubái. Tenemos alrededor de 200 empresarios con citas de negocios, donde tenemos una participación importante de empresarios bogotanos. En este momento contamos con alrededor de 50 empresarios bogotanos de diferentes sectores económicos, confirmando sus agendas, ya con agendas establecidas, y ellos van a estar en Dubái en esta semana de noviembre. Hay una semana muy importante, donde Bogotá va a tener protagonismo de la mano de Impulsa Colombia, y es la Semana de la Innovación. Esta semana es en diciembre, a partir del 8 de diciembre hasta el 18 de diciembre, vamos a llevar a cabo la Semana de la Innovación. Aquí queremos resaltar el Distrito de Innovación de Bogotá. Vamos a estar trabajando para traer cinco empresas ancla a Bogotá, que se instalen en nuestro Distrito de Innovación. Ya viene la agenda de 2022. En 2022 tenemos algo clave para la conectividad aérea, y es la Semana del Turismo y la Conectividad. Esto es en enero. A partir del 8 de enero vamos a estar revisando todas estas oportunidades que tenemos de conectividad con Emiratos Árabes, con Turkish Airlines, con Emirates, y con otras aerolíneas que estén interesadas en establecer puntos de conexión con Latinoamérica, cuyo punto sea Bogotá. También nuestro evento final, que es clave, es el Global Business Forum de Latinoamérica. Esto se llevará a cabo en marzo ya para cerrar la agenda de Dubái. Aquí estaremos entre el 23, 24, 25, 26, estableciendo conexiones de negocios, atrayendo inversión. Esta agenda es clave con ProColombia, con Investing Bogotá, con la Cámara de Comercio y con la Secretaría de Desarrollo Económico. De empresarios de la macrorueda, la macrorueda ya se cierra porque ya este fin de semana están viajando a Dubái y los empresarios que tengan citas concretadas de negocio. Estamos abriendo, vamos a abrir una convocatoria para emprendimientos, una misión de emprendimiento. Esto tiene dos componentes. Uno es ir a revisar los distritos de innovación existentes, las oportunidades en innovación y tecnología para mejorar sus emprendimientos. La otra es conectarse con fondos de inversión, con fondos de capital, con fondos de emprendimiento que quieran invertir en ellos. Y hay un tema muy importante que es Scale to Dubái. Scale to Dubái es una iniciativa mundial, es una iniciativa global que está liderando la Expo, que está liderando Dubái. Y lo que se busca es a través de incentivos, incentivos tributarios, incentivos comerciales, que empresas y emprendimientos vayan y se establezcan en Dubái. Esta es otra convocatoria que vamos a estar lanzando de la mano con Impulsa Colombia a finales de este año y se llevaría a cabo en marzo de 2022. Cuando la convocatoria esté publicada, estaría a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Económico o la página de Impulsa Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!